Hola, ¿cómo va? Soy Demen10, bienvenidos a mi canal y quiero hablarles de un tema muy importante para mí, ¿no? Es un tema de que hablo con mi señora, que hablo con los más cercanos, que es un tema que a mí me importa mucho, ¿sí? Que es el tema de que vivimos en una cárcel. En este planeta, como lo conocemos, es una cárcel. Y es algo que un montón de investigadores, un montón de sabios, un montón de iluminados, gente espiritual, siempre tira eso, que vivimos en una cárcel y que nos gobiernan entidades que se aprovechan de nuestra energía. Voy a leerles algunos versículos de la Biblia, ¿sí? Que habla Jesús sobre el príncipe de la mentira. Que ahí es donde quiero recalcarles, ¿qué es el príncipe de la mentira? ¿Qué dice Jesús sobre el príncipe de la mentira, no? El príncipe de la mentira, está hablando de prácticamente lo que yo veo hoy, porque no se puede pensar cómo puede pensar Jesús, pero el príncipe de la mentira es como una mástica, ¿no? El príncipe de la mentira. Se hace pasar por Dios, se hace pasar que vos vivís una vida, que tenías una vida y que la vivís esa vida, pero realmente ese es el tema. Vivimos porque si es el príncipe de la mentira en este mundo, en el mundo en que vivimos, en la tierra que vivimos, día a día vivimos en una mentira. Es el príncipe de la mentira. Se hace pasar por Dios, se hace pasar por el amor, se hace pasar por las cosas buenas, pero es el príncipe de la mentira. Voy a leerles los dos versículos, perdón, y después voy a hablarles sobre el tema un poquito, ¿no? Porque me parece muy importante reflexionar sobre dónde estamos parados, ¿no? Porque ni siquiera sabemos bien en qué parte de la galaxia estamos parados, quiénes somos. Vivimos solamente en un éter, parece, porque vivimos completamente en un engaño. Entonces voy a empezar, ¿sí? Y después andaré también, porque para mí esto te va con el tema de los arcontes, ¿sí? Pero bueno, ya voy a llegar en su momento, en su tiempo. Empieza. Juan 8.44 Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Ahora, otro más. Juan 12.31 Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Vuelve en Juan 14.30 No hablaré ya mucho con vosotros porque vino el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Acuérdense que Jesús era vida. ¿Sí? Y de juicio por cuánto... 16.11, perdón. Juan 16.11 Y de juicio por cuánto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo, dice Jesús. Hay un tema que, para mí que es donde va, que Jesús nunca dijo que Jehová era el padre de él, porque los judíos adoraban a Jehová. Allá ve, allá. Él es su Dios. Entonces, por lo tanto, el excelencia de David, y el judío, entonces se diría que el padre de Jesús es Jehová. Pero Jesús jamás dijo que su padre fue Jehová. Pero nunca lo dijo. Es más, en la ley que Jehová dice, ojo por ojo y dientes por dientes, Jesús no dice eso. Dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y primero amarás a tu Dios y después amarás a tu prójimo. Pero Jesús siempre se remarca que él era vida y que nadie llega a él sin, al padre sin el padre. O sea, predica que la vida es la vida, que él era vida y que uno tiene que vivir la vida. Si no estás con una vida, no viví la vida. Entonces, se dice a los investigadores que hay unos seres que se llaman arcontes, ya lo conocerán. Que estos arcontes son entidades extraterrestres, tendría que decir que vienen desde el centro del cosmos desde el principio. Y pueden transfigurar la realidad, ¿no? Porque si vamos al caso, yo creo que llegaré a otras cosas, a otro punto que el diablo en el Antiguo Testamento no es el diablo, el satanás típico con cola como una que yo pienso. Yo creo que juega un papel bueno, no malo. Que si no, o sea, que ayudó a la humanidad. Y este dios que se hacía, este falso dios que se llama Jehová y que en la cultura sumeria se llama Andín se hizo pasar por Dios y pedía sacrificios y todas las cosas. Entonces yo pienso que Jesús lo que quiso marcar es que el príncipe de este mundo es la mentira. Porque es, o sea, que él es el príncipe, la mentira. Y te puede hacer la vida y creerte la verdadera mentira. Si yo te miento, es una falsa verdad. O sea, vos te vivís. Vos creés eso. Creés en las iglesias, creés en la religión, una forma no de decirlo a vos, ¿no? Creés en las iglesias, en las religiones. Regresias, religiones, en la política. Fútbol. División. División. Nosotros vivimos a vivir. Yo ahora con 31 años lo que quiero aprender es a vivir. A vivir. Porque no vivimos, existimos. Existimos en la mentira del sistema. El sistema es una mentira que te quiere hacer vivir una vida. Estamos lejos de la naturaleza. Lejos de todo. Alejado. Y somos unas marionetas, ¿sí? Es lo que pienso. Mucha gente, muchos investigadores iluminados. Bueno, el tema de los arcontes, demonios, reptilianos. La base es la misma. Hay un príncipe de este mundo. Que no es el típico satanás que pensamos, que le habla de la Biblia. Porque es otro tema que después hablaremos. Pero bueno, estoy acá que yo con una reflexión, ¿sí? Que Dios está dentro de nuestro. Está en cada uno de nosotros. Y es interna la cosa. No se pide. Porque si vos le pides afuera, es como que le estés pidiendo. Estás viviendo en la mentira. Pero dentro tuyo está la verdad. Muchas gracias por todo, ¿eh? Que anden muy bien. Chau, chau.